liturgia para hoy jueves 13 de agosto santos ponciano papa e hipólito presbítero mártires feria o memoria libre verde rojo semana 19 del tiempo ordinario santos ponciano e hipólito el sacerdote romano hipólito teólogo de renombre se había constituido como cabeza de una comunidad disidente en el año 217 durante la persecución de maximino fue deportado a cerdeña con el papa ponciano donde se reconcilió con la iglesia en el 235 sometidos a trabajos forzados ambos murieron como mártires de cristo se celebran el día de hoy porque en este día sus restos fueron trasladados a roma antífona los hombres santos derramaron su sangre por el señor en su vida amaron a cristo lo imitaron en su muerte y por eso merecieron coronas triunfales oremos que la paciencia preciosa de los justos señor ensanche el afecto de nuestro amor por ti y acreciente en nuestros corazones la firmeza sagrada de la fe por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la profecía de ese que el capítulo 12 versículos 1 al 12 me vino esta palabra del señor hijo de adán vives en la casa rebelde tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oye pues son casa rebelde tu hijo de adán prepara la juar del destierro y emigra a la luz del día a la vista de todos a la vista de todos emigra a otro lugar a ver si lo ven pues son casa rebelde saca tu a juar como quien va al destierro a la luz del día a la vista de todos y tú sal al atardecer a la vista de todos como quien va al destierro a la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu a juar cárgate al hombro el latillo a la vista de todos sácalo en la oscuridad tápate la cara para no ver la tierra porque hago de ti una señal para la casa de israel yo hice lo que me mandó saqué mi acuar como quien va al destierro a la luz del día al atardecer abrí un boquete en el muro lo saqué en la oscuridad me cargué al hombro el latillo a la vista de todos a la mañana siguiente me vino esta palabra del señor hijo de adán no te ha preguntado la casa de israel la casa rebelde que es lo que hacías pues respóndeles esto dice el señor este oráculo contra jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de israel que vive allí di soy señal para ustedes lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos irán cautivos al destierro el príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el latillo abrirá un boquete en el muro para sacarlo lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan palabra de dios te alabamos señor salmo no olviden las acciones de dios tentaron al dios altísimo y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos desertaron y traicionaron como sus padres fallaron como un arco engañoso no olviden las acciones de dios con sus altos sanos lo irritaban con sus ídolos provocaban sus celos dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a israel no olviden las acciones de dios abandonó sus valientes al cautiverio su orgullo a las manos enemigas entregó su pueblo a la espada encolerizó contra su heredad no olviden las acciones de dios haz brillar tu rostro sobre tu siervo e enséñame tus leyes aleluya 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 del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se adelantó pedro y preguntó a jesús señor si mi hermano me ofende cuántas veces le tengo que perdonar hasta siete veces jesús le contesta no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete y a propósito de esto el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así el empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangula diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía sus compañeros al verlo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda lo mismo hará con ustedes mi padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano cuando acabó jesús esas palabras partió de galilea y vino a la región de judea al otro lado del jordán palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos acoge padre santo las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre por jesucristo nuestro señor antífona he aquí que la recompensa de los santos es abundante en la casa de dios ellos murieron por cristo y viven eternamente oración después de la comunión oh dios que has enseñado el misterio de la cruz de manera admirable en tus santos mártires concédenos que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos siempre fieles a cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos por jesucristo nuestro señor oremos te bendecimos señor porque en cristo crucificado nos muestras todo el amor perdón y misericordia que abriga tu corazón de padre hacia nosotros enséñanos a vivir según tu espíritu cada día para heredar la bienaventuranza de cristo amén para meditar dios invita a su profeta a que delante de todos haga un gesto profético salir de la ciudad como emigrante en efecto ese que él prepara el ajuar se lo pone al hombro en un atillo con lo mínimo imprescindible para el viaje abre un boquete en el muro y sale de la ciudad la intención es que todos entiendan que es inevitable el desierro la segunda deportación por parte de los babilonios son un pueblo rebelde confían en que dios como contra senaquerib un siglo antes los sacará de apuros pero no se convierten de sus malos caminos esta vez dios les deja a las consecuencias de su pecado y permite que sean desterrados el rey sedesías al que los babilonios han dejado en jerusalén después de la primera deportación intentó huir de la ciudad con un boquete pero fue descubierto y detenido un profeta es una persona que debe ir indicando a los demás cuáles son los caminos de dios qué es lo que va bien y que hay que corregir para no ir a la ruina unas veces lo dice de palabra otra otras con su propia vida como en el caso de ese quien hago de ti una señal para la casa de israel los cristianos debemos asimilar de tal manera la palabra de dios que la encarnemos en nuestra propia existencia y de este modo quienes nos vean puedan reconocer la señal que dios les está haciendo cada uno en su ámbito somos profetas estamos proclamando con nuestro género de vida los valores básicos de la existencia humana los caminos que nos llevarán al desastre personal y comunitario y los que conducen a la felicidad los cristianos que hacen profesión de vida consagrada por ejemplo son señales vivientes en medio de la comunidad significando y fomentando con sus votos de pobreza castidad y obediencia nuestra lucha contra las tentaciones más características de nuestro mundo faltan profetas que abran boquetes en los muros de esta sociedad de consumo y salgan con decisión fuera de la tiranía de la moda o de la superficialidad siguiendo el estilo de vida de jesús por muy en contra que vaya de lo que se aplaude en el mundo de hoy más duros y sordos que el pueblo de israel no serán nuestros contemporáneos no tenemos que perder la esperanza como dios y su profeta que van acumulando gestos proféticos a ver si alguna vez el pueblo reacciona y se convierte si ayer era la corrección fraterna hoy jesús en su sermón comunitario sigue dando consignas sobre el perdón de las ofensas la propuesta de pedro ya parecía generosa pero jesús va mucho más allá 70 veces 7 significa siempre la palabra exagera a propósito la deuda perdonada al primer empleado es ingente la que él no perdona a su compañero pequeñísima el contraste sirve para destacar el perdón que dios concede y la mezquindad de nuestro corazón porque nos cuesta perdonar una insignificancia lo propio de dios es perdonar lo mismo han de hacer los seguidores de jesús el aviso es claro lo mismo hará con ustedes mi padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano es el nuevo estilo de vida de jesús ciertamente más exigente que el de los 10 mandamientos del antiguo testamento no es demasiado ya perdonar siete veces y no será una exageración lo de 70 veces 7 no estaremos favoreciendo que reincida el ofensor y donde queda la justicia pero jesús no dice que sus seguidores deben perdonar como él que murió perdonando a sus verdugos pedro el de la pregunta de hoy experimentó en su propia persona como jesús le perdonó su pecado reflexionemos ponemos en práctica la misericordia que nos enseñó jesús empezando con nuestros seres queridos en el hogar y luego con nuestros compañeros de trabajo y hermanos de comunidad oremos señor haz que perdonemos siempre sin detenernos a pensar cuántas veces hemos perdonado antes y olviden nuestras faltas amén